Hola, soy Raquel González y les voy a presentar el tema de parálisis espástica ascendente hereditaria de inicio en el lactante. Primero que nada, vamos a iniciar con la definición y un poco de historia. En 1862, William John, un cirujano ortopedista inglés, presentó sus observaciones en un grupo de niños con alteraciones del tono y del desarrollo, y esto lo describió como rigidez espástica. Los pacientes afectados pueden ser normales al nacer y su desarrollo temprano es fundamentalmente normal. Esta enfermedad es muy rara, sobre todo en las neuronas motoras, que se va a caracterizar por una grave espasticidad de las extremidades inferiores, que más tarde desarrollarán una paraplegia espástica, aumentando los reflejos y rigidez mantenida de las extremidades durante los primeros años de vida. Hacia los 7 u 8 años o al término de la niñez, también van a desarrollar debilidad progresiva y espasticidad que se extiende a las extremidades superiores. Y en la segunda década de la vida, a partir de ahí, la enfermedad va a evolucionar tanto que se va a convertir en una espasticidad grave y se va a observar un síndrome espinobulvar, normalmente con la actividad cognitiva que no se va a ver afectada. Y estas paraplegias hereditarias se van a dividir en dos tipos, las puras y las complicadas. Los tipos puros van a afectar sólo a los miembros inferiores, mientras que los tipos complicados van a afectar áreas adicionales del sistema nervioso. También van a tener alteraciones en las extremidades superiores y en otros tipos de áreas cognitivas, como el sistema nervioso, etc. Bueno, primero, este síndrome va a iniciar con una manifestación pura, que son las manifestaciones de espasticidad y debilidad, que sólo se darán en piernas, pero a medida que la enfermedad va progresando, va a afectar a los músculos de los brazos, del cuello y la cabeza, y también los rasgos de la enfermedad serán más característicos en el tipo complicado. Bueno, pasando al siguiente punto, va a ser el patrón hereditario. La parálisis espástica ascendente va a aparecer o va a estar causada por mutaciones en el gen ALS2, que va a codificar para la alcina, que es una proteína muy abundante en las neuronas motoras, que va a producir una alta gama de tejidos con concentraciones superiores en el cerebro. Pero pues no en todas las familias con miembros afectados por la enfermedad se han encontrado mutaciones de este gen. También puede haber o estar implicados otros genes y locos, pero pues aún no se identifican. La pérdida de la alcina funcional va a dar lugar a una disminución de la función de las neuronas motoras, y pues esta a su vez va a provocar la muerte de células nerviosas, dando lugar a los signos y los síntomas de la enfermedad. Se han presentado o se han identificado menos de 20 mutaciones genéticas en los individuos con este tipo de parálisis, y las mutaciones van a ir cambiando o se van a ir eliminando a uno o más nucleótidos que se van a codificar con la alcina. Y pues como consecuencia, esta va a ser muy inestable y se va a descomponer rápidamente. Y pues aún no está claro cómo es que esta pérdida de las proteínas da lugar a la enfermedad, pero es probable que altere el movimiento de las moléculas en el interior de las células o altere el desarrollo de los axones y dendritas. Esta enfermedad se va a heredar con un patrón autosómico recesivo. Esto quiere decir que ambas copias del gen de cada célula deben tener las mutaciones para que se exprese la alteración, y los padres de un individuo con esta enfermedad tienen una copia del gen mutado, pero por lo general ellos no van a mostrar signos y síntomas de la enfermedad. El siguiente punto es epidemiología y el pronóstico de la enfermedad. Aún se desconoce la prevalencia y la incidencia de este tipo de parálisis, pero pues hasta la fecha se han registrado más de 17 familias con al menos 30 casos, y esta enfermedad se ha descrito en muchos grupos étnicos. Y el pronóstico de vida pues en sí es bueno, y en la mayoría de los casos existe supervivencia a largo plazo, pero no obstante la calidad de vida se va a ver afectada por las manifestaciones neurológicas progresivas y pues la pérdida de la independencia del paciente. El cuarto punto van a ser las manifestaciones clínicas. Los pacientes afectados suelen ser normales al nacer y su desarrollo temprano es fundamentalmente normal. Más tarde van a desarrollar paraplegia espástica y aumentando los reflejos de la rigidez de su cuerpo. Van a mantener eso hasta durante los 7 u 8 años máximo. También van a desarrollar una debilidad progresiva y espasticidad que se va a extender hacia las extremidades superiores. Otros signos de la enfermedad o del síndrome son disfagia, a veces esta va a tener bobeo y movimientos oculares muy lentos. La mayoría van a estar en una silla de ruedas en la pubertad o al principio de la adolescencia, y algunos pacientes tienen dificultades para comer o deglutir los líquidos. Va a empezar en la segunda década de la vida estos síntomas, y a partir de ahí la enfermedad va a evolucionar tanto a una espasticidad grave, y pues no se puede observar un síndrome espinobulbar, pero normalmente la actividad cognitiva de estos niños no se va a ver afectada ni la calidad de vida en los niños. Métodos diagnósticos El diagnóstico se va a basar en rasgos característicos de la enfermedad principalmente, pero pues también pueden tener estudios electrofísicos que van a mostrar la disfunción grave de los potenciales motores, y las electrocardiografías, se van a poder ver las velocidades de condición nerviosa de los pacientes. También una resonancia magnética nuclear es normal en niños afectados, pero en pacientes de más edad se observan cambios muy notables cerebrales, y el diagnóstico se puede confiar por un análisis genético nuclear. En el diagnóstico prenatal es posible realizar este tipo de diagnóstico para las embarazadas, y ya pueden ahí ver el riesgo cuando se han identificado las mutaciones causantes de la enfermedad hereditaria. Y el diagnóstico diferencial pueden ser los trastornos talélicos siguientes, que pueden ser la esclerosis lateral primaria juvenil y esclerosis lateral amidotrófica juvenil, que se van a presentar también en este síndrome. En el tratamiento y el asociamiento genético, se puede ver que el tratamiento va a comprender fundamentalmente de terapia física y ocupacional para fomentar la movilidad y la independencia de los niños. El promedio vital es bueno, y pues en la mayoría de los casos existe una supervivencia a largo plazo. Y en el consejo genético, esta se va a transmitir mediante una herencia autosómica recesiva, como ya les comenté, en donde los padres de un individuo afectado son heterocigotos, obligados, y por eso los portadores son asintomáticos. Debe ofrecerse asesoramiento genético a las familias afectadas antes de tener un segundo embarazo o darles algún tratamiento genético previo. Y eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal, y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.